Bueno, el día de hoy estamos convocando a todos los niños del estado de San Luis Potosí a participar en el 20º concurso de pintura y dibujo infantil Pintemos Nuestro México. En esta ocasión es con el tema que viva la música y las tradiciones mexicanas. Este concurso durante 19 años únicamente se llevó a cabo en las embajadas y consulados de México en el exterior. La idea era que los niños mexicanos o hijos de padres mexicanos tuvieran la oportunidad de narrar un poco lo que habían conocido de sus raíces. Ahora se extendió también a todas las delegaciones de todo México para que los niños también puedan enseñar un poquito al exterior lo que es nuestra cultura mexicana. Los niños que participen todos van a recibir un reconocimiento y los 20 mejores trabajos van a recibir además de un reconocimiento la oportunidad de que su trabajo se vaya a una exposición a todos los consulados y las embajadas de todo el mundo. Pueden acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La delegación está ubicada en Río Nazo 190 en la colonia Los Filtros en la Coordinación de Promoción Educativa y Cultural. Ahí los puedo yo atender con mucho gusto. El tema es que viva la música y las tradiciones mexicanas. Si a ustedes les gusta a lo mejor que un tema muy representativo de México está acompañado por unas bailarinas folclóricas, pues pueden pintar unas bailarinas folclóricas. El formato, como les decía, es de 30 por 30 y los materiales son libres. Ustedes pueden ocupar las crayolas, pueden ocupar colores, pueden ocupar acuarelas, óleo, lo que gusten. Es en una cartulina o un cartoncillo para que sea de fácil acceso. Toda la información la pueden encontrar en la página del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Pueden entrar por cualquier buscador, Instituto de los Mexicanos en el Exterior, concurso Dibujemos Nuestro México.